El aseguramiento de 23 autos de lujo, deportivos de colección, motos acuáticas, radios de comunicación y aditamientos para fabricar ponchallantas fue el resultado de la intervención de la Policía Ministerial Investigadora en un taller mecánico de la Colonia Doctores. Adicionalmente se logró la captura de tres sujetos. Los taxis piratas han vuelto a las calles de Reynosa, hacen base, trasladan pasaje de un lugar a otro y cobran. Ahora la modalidad es prestar el servicio con vehículos particulares de color blanco. Al inaugurar la 91 Convención del Consejo Consultivo de la Cámara de la Industria, la Radio y la Televisión, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca destacó el papel fundamental que juegan los socios de esta agrupación en la inaplazable transformación del Estado. La CIRI eligió Tamaulipas para la realización de su convención anual por primera vez desde la creación en 1937. La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informó que el día de ayer se suscitó un enfrentamiento entre elementos policíacos y civiles armados, que dejó como resultado el abatimiento de dos presuntos delincuentes en el Boulevard Hidalgo. A menos de 20 días de que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca inició la clausura de casinos y negocios de giros negros, por considerar los fuentes de financiamiento del crimen organizado, ayer envió al Congreso del Estado una iniciativa para prohibir la instalación de este tipo de establecimientos.